Silvia, en tu experiencia y tu contacto directo con las mujeres embarazadas latinas a través de Mary Center, ¿crees que haya conciencia en ellas sobre el cuidado tan importante que hay que tener cuando se está en estado de embarazo? Yo creo que conciencia siempre hay, pero a veces las situaciones y las circunstancias que las rodean hacen que olviden esa situación porque tienen que enfrentarse, como te dije al inicio, y exponerse para buscar el sustento y tantas cosas. Nosotros también las trabajadoras de apoyo familiar en Mary Center jugamos también un rol importante con eso, porque el primer contacto con la clínica para hacer su registro prenatal es con nosotras, nosotras somos las que hacemos este registro y nos corresponde hacer una serie de screening para evaluar cómo se encuentra la persona en el momento y aprovechamos también a dar un poquito de información y educación con respecto a la nueva situación que estamos enfrentando, cómo van a ser las citas, cuándo realmente deben asistir a la clínica, pues nos ocupamos de crear conciencia, de empoderarlas, de buscar que ellas mismas sean autosuficientes en la búsqueda de su autoayuda, de su cuidado. Entonces, pues eso es parte de nuestro rol en nuestro trabajo. Según los screenings que hagamos, si vemos que están un poquito deprimidas, ansiosas, nerviosas, inmediatamente las referimos a nuestro departamento de salud mental en la clínica. Tenemos un grupo de apoyo para las mujeres embarazadas, precisamente en esta situación de la pandemia se generó este nuevo grupo donde varias terapistas y psicólogas se reúnen por videollamadas con las mamás que estén dispuestas a estar en el grupo y que lo necesiten para tener ese acompañamiento y ese proceso de concientización permanente en ellas para que se cuiden. Y según, pues, este primer contacto, sabemos qué es lo que necesitan. Si necesitan un plan de nutrición, las referimos al departamento de Health Promotion, donde nuestras promotoras de salud las instruyen para tener una buena alimentación, las terapistas para apoyo emocional. Tenemos Centering también, que es un grupo que forma, una doctora forma unos grupos con las embarazadas que tienen una misma fecha de parto para hacer un seguimiento mensual con ellas y proveerles educación, pasar más tiempo con la doctora, de manera de que reciban más información de todo lo que tiene relación con el parto, embarazo, lactancia, crianza. ¿Sabes? Nunca tenemos educación para ser padres y estamos, pues, tomando la iniciativa de educarlos en este viaje. Gracias. Gracias.